Cada vez que nace un bebé, también nace una mamá. Nace una unión eterna durante toda tu vida. No importa tu edad, ella siempre estará ahí. Si ríes, lloras, te caes o te levantas. La vida no viene con un manual de instrucciones, pero sí viene con una madre. Este Día de las Madres agradecele a las mujeres que te han amado, enseñado y cuidado. ¡Suscríbete al canal!